Un tributo al ícono pop y símbolo sexual de los años 50 y 60 es lo que se expone durante toda esta semana en el Centro Cultural de Angol. El trabajo del pintor angolino José Pepe Mardonis se encuentra disponible al público de manera gratuita y es la tercera exposición que este artista instala en las dependencias municipales. Varios años hemos estado en forma consecutiva empolgando nuestro arte. Me considero un discípulo de Randy Warhol o a ustedes para que más o menos los auditores sepan. Me gustaba mucho Claudio Monero, una impresionista que originando a través de los dibujos de Marilyn Monroe fui también evolucionando la pintura. En estos momentos hay 13 pinturas de Marilyn Monroe. Ustedes saben que Marilyn Monroe siempre fue un ícono sexual, un ícono que no solamente fue como actriz sino que fue modelo también, no lo digo yo, lo dicen los directores de cine, que era una mujer muy espontánea, tenía una genialidad y una simpatía que cautivaba al mundo. Y seguramente por eso dentro de la pintura, tengo 60 más o menos en mi taller y giran alrededor también de Marilyn Monroe. A mí, yo una mujer que admiro ha hecho evolucionar a la mujer, le dio intensidad, no solamente como seducción al ser humano, sobre todo al macho, al hombre, aquel que también es parte de lo que significa para el mundo en Marilyn Monroe. Para las nuevas generaciones, ¿cuál es tu estilo? ¿Cómo trabajas la plástica? Bueno, hay personas, por ejemplo, que trabajan como artistas con los pinceles, pero todos estos trabajos, en estos momentos he estado trabajando con, modelando con metales. Hay 50 tipos de espátulas que uno va originando las líneas sinuosas que van evolucionando y van produciendo sus matices. Las espátulas son cada uno para determinado movimiento. Cuando uno ha tenido la maestría del dominio del pincel, uno pasa de la espátula, que también es otro de los dominios que tienen los pintores. Y todos estos trabajos espatulados vienen en el sentido que se origina la pintura misma y va identificando al autor que les habla. La muestra estará abierta al público de manera gratuita hasta el día sábado 3 de septiembre en el Centro Cultural de la Comuna de Angol.